¿Qué es lo que nos hemos juntado para intentar conseguir que el PSOE pegue el cambio que todos los ciudadanos y que todos los militantes estamos esperando? Porque hay que decir que solo son los militantes los que quieren este cambio, no. Es decir, toda la ciudadanía espera que el PSOE vuelva a ser un referente a nivel nacional, vuelva a ser la referencia en la izquierda de este país y vuelva a convertirse en ese partido que tantos cambios hizo en la transición, que tantos cambios positivos hizo para la historia de este país. La mejor forma es de unirse, ¿no? Y unirse todas las sensibilidades y todas las plataformas que hay, porque aunque no estén integradas todas las plataformas como estructura, tenemos gente de todas las plataformas, de progresistas, tenemos gente de foro ético, tenemos gente de nuevo socialismo 3.0. Todos esos grupos que se habían formado en el seno del Partido Socialista, pues hemos conformado un gran bloque, ¿no? Que se llama Socialismo y Ciudadanía, que se presentó el otro día en Segovia, que ya tenemos 100 firmas de gente que ya estuvo presentando esta plataforma en Segovia el otro día y ahora lo que vamos a hacer es difundir el mensaje, difundir ese manifiesto. Ese manifiesto lo único que pretendemos es que volvamos a ser la referencia, ¿no? Pedimos mucha más democracia interna. Hay que reconocer que el Partido Socialista, yo me siento orgulloso porque son los partidos más democráticos, pero queremos mucho más. Sí que es cierto que a partir de la democracia esto cambia y en su momento pudo tener una serie de beneficios, pero ahora consideramos que, lógicamente, que son los militantes los que tienen que decidir el destino y son todos. O sea, que la militante cuente un voto y que a la hora de elegir acuerdos públicos, pues también puedan elegirlo, ¿no? Yo creo que sería un gran paso, un avance para que no solo la ciudadanía, sino la gente de dentro, se quede, no se marche, como mucha de la gente que está haciendo, y también hablamos mucho de transparencia, de regeneración democrática. El otro día el acto que nosotros hicimos ya está publicado en la página web los datos que costó, con lo cual somos los primeros que decimos que hay que hacer transparencia y que la ejecutamos. Creo que es un ejercicio que no es tan difícil de hacer para los partidos políticos, en especial tampoco para el Partido Socialista. Nosotros pensamos que todos los partidos deberían de ser transparentes y mucho más democráticos. Pensamos que tenemos que presentar las cuentas a todos los ciudadanos. Yo como militante no conozco las cuentas de mi partido. Me parece algo grave, ¿no? Por lo tanto, creo que en un momento tan crucial como este, y aunque no estuviéramos en este momento, creo que sería importantísimo que los partidos publicaran sus presupuestos y sus gastos, sus inversiones, en la página web. Creo que los ciudadanos se lo merecen y también los militantes nos merecemos que, por lo menos, nuestro partido, el Partido Socialista, publique sus cuentas. Nosotros ya lo hemos hecho. Creo que lo mejor es predicar con el ejemplo y, en ese sentido, estamos contentos. Creo que todos estamos trabajando en la misma dirección dentro de esta plataforma en intentar convencer a cuantos más militantes sea posible para propiciar el cambio necesario. Y, como digo, no vamos contra nada y contra nadie. Por lo tanto, yo creo que las estructuras no tienen por qué tener ningún tipo de miedo ni tienen que verse como una amenaza, porque todo lo contrario. Somos los más leales del partido porque estamos diciendo internamente y en repetidas ocasiones que el partido tiene que ser otra cosa y externamente lo que estamos haciendo es demostrar a la sociedad que hay mucha más gente dentro que quiere cambio que lo que se está viviendo. Representamos a una inmensa minoría. Sabemos que hay mucha gente que pretende desprestigiar, a lo mejor, esta plataforma diciendo que somos una minoría. Pues yo creo que somos una inmensa minoría, no solo de militantes sino de ciudadanos españoles, lo que pensamos es que tenemos que regenerar la política y que tenemos que regenerar los partidos. Y yo, en este caso, al ser militante del Partido Socialista, lo que pretendo es hacerlo en mi partido. Con eso no quiero decir que los que lo estén haciendo lo estén haciendo mal o nos metamos con la gente. No, sino simplemente queremos evolucionar. No vamos ni contra nada ni contra nadie, simplemente queremos evolucionar.